felicitaciones mi amigo ha llegado por acá el tutorial correcto en este vídeo te voy a enseñar a cómo descargar e instalar el nuevo sigmax así es mi gente el nuevo sigma bay royal para que tú lo puedas obtener por allí en tu teléfono o computadora donde tú lo quieras y pues por supuesto también te enseño a cómo resolver este error si algunas personas nos deja ingresar por acá se los explico aparte de eso podrá reclamar lo que son muchas recompensas totalmente gratis dale like al vídeo suscríbete y comenta para tu saludo al finalizar el próximo vídeo sean bienvenidos a un nuevo vídeo por acá de su tío el soma gamer regresa el sigma bay royal y te explico por acá cómo poder descargarte lo número uno te metes por acá google y buscas soma gamer que ibas a encontrar lo que es mi página ahí está soma gamer xyz y pues acá en este lugar te vas a meter a donde está la lupita o una lupa vamos a subir por acá un poquito tenemos un gameplay por ahí de fondo y pues por supuesto escribimos sigma sólo así esas palabras de sigmax con x al final buscas y pues obviamente y te estará apareciendo lo que es la página de la descarga gente así es para que tú puedas descargarlo e instalarlo le das por acá donde dice cómo descargar e instalar sigmax ojito hermanos que esta aplicación es 100% confirmada por parte del fabricante esto no es algo pues como que dios oma pues se lo sacó debajo de la manga no mios amigos vamos a ir a buscar lo que son dos botones por acá en el tutorial vean el primer botón se llama base y el segundo se llama sigma nos vamos por acá primero a la primera opción que dice base y nos estará mandando la google play a este archivo que se llama x apk instalar que de hecho es un archivo que está la google play y 100% legal así de que no tengas pena que vayas a decir bueno eso es que eso me puede dar algún problema en mi teléfono porque no es así ya había subido un tutorial pero lamentablemente pues lo tuve que borrar porque está mejor esta opción como estarás viendo por acá x apk instalar se llama luego nos vamos por acá al segundo botón verde que se llama sigmax le damos por ahí a descargar y a continuación esperamos que descargue solamente pesa 241 megas rapidísimo en mi teléfono lo descargue como en dos o tres minutos está más o menos en internet cuando lo hice así de que a continuación esperamos lo que es el bueno la descarga para poder realizar lo que es dicha instalación a continuación nos vamos por acá al x apk instalar entramos luego le damos a la x hasta ahí arriba para salirnos o le das al botoncito de atrás para salirte y ves que se quite ese ese cartelito a continuación le vamos al botón de instalar apk o sea el primer botón verde nos vamos por acá elegir nuestra carpeta descarga que se llama download a continuación nos vamos por acá sigma pues apk s le damos por acá y como no lo encuentra gente pues esperamos un poquito para que lo logre detectar y a continuación le damos a instalar esperamos unos segundos igual la gente nuestra instalación se ha realizado con éxito así de que veamos si realmente funciona así de que vamos encima encima a sig max ya que ha cambiado de nombre y si se dan cuenta se empieza a ejecutar lo que es nuestro juego estudio a rm ahí lo tenemos en pantalla única exclusivamente cuando tú ingreses la primera vez te va a tirar este error dice we are sorry the xy max is currently available in your country or your región significa que no está disponible en nuestro país por lo cual a continuación vamos a hacer lo siguiente número uno te vas a ir por acá la google play o play store vamos por acá y vamos a ir a ingresar por acá en este campo vamos a escribir lo siguiente bpn indonesia esto es 100% mis amigos legal no hay nada malo con esto le damos por acá actualizar ya que tú estás utilizando un recurso pues el de la google play no sea no estás haciendo nada fuera de lo normal le damos por acá a instalar eso se los específicos se los explico ya pues obviamente muchas personas pueden estar con la duda si ustedes quieren la primera aplicación que instalamos al inicio la pueden desinstalar después de realizar lo que es todo este proceso le damos por acá a iniciar a veces les aparece lo que es algún anuncio lo cierran pues ahí está luego a continuación le vamos a dar por acá donde dice germany ahí vas a ir a elegir tú lo que es indonesia y a continuación le vas a dar por acá el botón de conectar desaparecerá un anuncio y a continuación les estará apareciendo lo que es el botón de solicitud de conexión se conectan le dan ayer botoncito de en medio de conectar y a continuación ya ustedes pueden abrir el sigma sigma bay royal ya totalmente confiable ya tú te lo puedes puedes disfrutar pero hay un único detalle que no te lo puedes perder así de que si vas a causar vas a pausar este vídeo no lo pauses no lo pauses por favor porque yo sé que lo vas a pausar yo sé que te vas a salir del vídeo porque hay algo importante que te va a pasar ahorita que no tienes que perderte lo como estarás viendo a continuación se tarda en conectar a veces pues se queda cargando y cargando y cargando y no te va a conectar lo que tienes que hacer es meterte nuevamente a la aplicación de bpn indonesia le das encima y a continuación vas a esperar que te cargue y vas a desconectar el bpn eso es lo que tienes que hacer ya que muchas personas me estarán diciendo tío soma pero es que no conecta no puedo ingresar por lo mismo ya que el servidor a veces se satura entonces tienes que darle por acá a desconectar le damos yes y a continuación pues obviamente podemos volver a ingresar a sigma b royal ya con toda la confianza del mundo ya no hay aquello de que tú vas a decir pues me va a sacar del juego en estos momentos no sé qué es lo que va a pasar pero si te das cuenta a continuación está realizando lo que es la actualización porque si el juego tiene una pequeña actualización cita y es pequeña pequeña ojito con eso ya puedes iniciar ya sea con facebook con google yo te recomiendo que inicies como invitado ya que esta cuenta pues se va a perder para siempre te voy a explicar por qué la primera vez que entremos vamos a poder obtener lo que son algunas recompensas como por ejemplo fichas monedas emotes gratis y pues obviamente esto lo obtienes en esta beta pero ojito que te voy a pasar a mostrar por acá un dato súper importante un anuncio un correo electrónico que ellos mandaron en donde no se especifica pues obviamente de qué trata esto vean aquí tenemos lo que son todos los personajes los cuales los podemos obtener totalmente gratis a continuación te voy a enseñar por acá en este apartado de el correo me parece aquí en el correo tenemos de que solamente está abierto desde el 26 de julio solamente dos semanas estará abierto solamente para indonesia tailandia colombia y hay un límite de registro diario pues obviamente para que tú puedas ingresar a este sigma este nuevo sigma mis amigos free fire light y pues por supuesto aquí abajito nos dice que entregaremos premios exclusivos de a los jugadores de la beta en el siguiente beta o sea ahorita no de esta esta cuenta se va a perder gente como estarás observando aquí podemos obtener lo que son las recompensas solamente por estar iniciando sesión misiones muy básicas misiones muy fáciles solamente tienes que subir de nivel para poder obtener lo que son skins para poder obtener lo que son emotes para poder obtener lo que es oro todo esto es totalmente gratis tarjetas de nivel rincones del novato clasificatoria todo esto lo obtienes totalmente gratis por acá miren ahí está el emote como se los estaba diciendo tenemos lo que son algunas fichas para poder subir pues y obtener lo que son recompensas diarias aparte de esto este sigma b real trae también un pase élite tenemos una tienda tenemos lo que son más premios si tú quieres un vídeo específico viendo este juego desde adentro pídemelo aquí abajito los comentarios y yo con gusto te lo voy a estar traiendo acá tenemos lo que son todas las armas no quiero enrolarme mucho en este vídeo mostrando lo que son todas las cosas solamente lo vamos a ver de manera superficial o sea desde arriba ya que si me pongo a ver cada cosita yo te juro de que daría un vídeo como de 20 minutos tenemos lo que es una tienda como estarán observando por acá ustedes en pantalla tenemos lo que es una tienda cajitas para poder obtener lo que son premios tenemos el pase élite donde podemos obtener lo que son bear pass que es las cosas totalmente gratis todo esto que estás observando acá al lado derecho te está llegando totalmente gratis tenemos fondos banner tenemos también por ahí lo que son algunas skin de chicas algunas skin algunos emotes tenemos el emote ahí del pío pío lo pudieron observar por ahí ustedes lamentablemente pues está un poco acelerado mi vídeo ya que pues si no nos hacemos un vídeo demasiado largo contamos con el único modo de juego que duelo de escuadra donde tenemos que eliminar a los enemigos y pues obviamente al inicio podemos elegir una de estas armas y poder irán a por nuestra victoria si te gustó el vídeo deja tu hermoso like y si tienes alguna duda o tienes algún error durante este vídeo cuéntamelo aquí abajo y te lo resolvemos hasta la próxima te cuida bye